a mi me parece de lindiga no 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 ahi arriba no cuando Juan Emil saluda el conductor uuuu bien, anda Fer es una grande y... yo tambien me voy uy hijo de puta que me andaba caer yo me tiro aca, no se era donde mas llego y... a correr como Frog alza, Dante vamos puan ah jajajajajaj aa jajajajajajajajajajajaja anotarni ti Sí, está vacío tu lugar Necesito que venga uno acá, que tenemos para... Que te dan todos los cofres estos acá ¿Hasta la bóveda? Sí, creo que acá ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Sí Dejá de meterte hongo, torvadito Pero bueno compartir, boludo Eh, pero no me dejaron nada, boludo No me dejaron nada, boludo Es ahora mismo Alguien quiere escudo Yo por favor, que no tengo nada, en bolas me dejaron Si yo vi como se agarraron una armadora y una morada La morada la tengo yo pero la otra vez Un subfusil ahí 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 ¿Te pusieron tercera dosis? No A mi vieja le habían llamado para la tercera dosis Un subfusil ahí Yo lo tengo ni la primera Y nada, yo ustedes lo vacunan por todo lado, que va a necesitar vacunas Mirá, y a vos allá en Madrid también. Ya sé, a vos te vacunó Unión y Riven en una semana. Pero nada se compara al de Madrid. Pasado pisado. Yo no me he ido a fútbol, se jugó al voley. Juego tipo yo. Che, hablando, ¿qué pasó con Quilombo con Unión? Con el partido de Vázquez, no sé qué pasó. ¿Ah, sí? Sí. ¿De Vázquez? Sí. Y de Goñón es más conocido por el Vázquez que por el fútbol. ¿Parece ser? No, de verdad que ni idea. ¿Del Vázquez? Sí, hubo un Quilombo, así que pasó exactamente. No, ni idea. ¿Pero qué, hoy y todos los días? Sí, hoy y todos los días fue. Del Vázquez, del Vázquez. No, ni idea del Vázquez. No vi ni escuché nada. Con el tema Unión, del Vázquez. Che, estamos cada uno en una punta, boludo. Yo estoy yendo despacito, luteando. Yo tengo que romper el árbol acá. Ah, ¿viste que ahora hay tormentas con tornados y esas cosas? No, negro y la concha, tu madre. He, Nico. ¿Viste las tormentas con tornados y rasos? Eh, sí, pero no me acerqué porque cuando vi que volaban unos petos. No te hacen nada, salís volando nomás Tipo, el tornado lo uso para salir volando Lo que sí te hace daño es las razas Uy, ah, fue tu boca, fue tu boca Como me extraña de asustarlo así Se caga todo el chimenguenche Me dije, uy, me robé el porpo Uy, me dio un árbol Desde que hay árboles, ahora es que podés subirte en esos Te gusta, te gusta el tronco Te regalaste, po Y encima me lo invita el pajero Más rato, eh Ay, te vas conchito Más raro Más raro Mira, mira, ve como se sube el tronco Más raro Voy a agarrar la tormenta Faltaba... Ema ¿Cuál? Dancha Yo también faltaba... Ema Ema Ya lo he hecho Vale, chiste, ya va rápido Uh, déjame esa Si te cambio por esta moneda Déjame esa Ema Es hora de tu Es Jacob Juan, yo te la cambié por esta Ah, de las mismas Sí, me voy a echar todo Es una tormenta Alguien diga, va la de La chiquita, la del sofucit Estamos en 44 No, pero... hay gente adelante Yo tengo Ah no, acá no, de las chiquitas Eh, no Destruyo objeto a megafondirse de automóvil Ah, es lo que estaba haciendo hoy A la mierda Es fácil eso Mirá, un cuervo Verga Hay gente Le dispara El mano me fue tirado Derrapa bro, que es más rápido Corran Justo cuando empecé a arrojar Si, yo lo construí ¿Y el dinosaurio este? ¿Qué cosa? El dinosaurio ese Ah, lo viste No sé qué onda con ese dinosaurio Mirá tu izquierda Mirá tu izquierda Me aburre No sé qué onda con ese dinosaurio No sé qué onda con ese dinosaurio No sé qué onda con ese dinosaurio No me montes No me montes ¿Y Emma? No sé Estoy en eso Bueno Estedo crítico de balas A ver, voy a eluteo un poco Me cagué Todo, y otra vez vinieron a él Qué mosquito vigilante Gracias, amor Amigo, no tengo ni bales, me vas así, ratiéndolas Acá tenis balas Sí, le estoy dando hasta la vuelta Le ganas una, ¿eh? Sí, vi Ya tengo otro escudo de 50 Estoy dando un escudo de 50 para que le falte como Nico Te falta un toque de escudo Oh, tenés playa acá Acá para que se vean las carnas en vela o botiquines Más rápido Todo acá te pescando un poco Ahí voy Bajé una No Ahora te veo, no Bajé otro Bueno Están escondidos Yo lo remate Ahí está un tiro Voy a eluteo un poco de bala Muy bien Buenísimo Gente Adelante No, pero no me peguen con el auto Algo con el pico en un par de lobas Acá se ve ¿Casó el resto del equipo? Sí Ya Ah, maté uno y me bajó el otro Bajé uno Yo también bajé uno Vuelvo para atrás Me remata Me remata Ah, qué puto Tengo 10 y vida 10 y vida tengo 8 7 4 2 2 2 de vida Nico Emma ¿Lo vienen a matar a Nico? ¿Tiene eso? Amigo Ojo porque hay gente con rifle ¿De arma? No Sí, por eso Ya salimos nosotros Listo Listo Sí, le derribé uno Pero de un equipo diferente Alguien de arriba Sí Hay uno que está un tiro El mortis Algo que No veo nada con los pastos ellos No veo nada con los pastos No veo nada con el corran, corran, corran corran, corran corran, corran me pegué un par de tiros hay, hijo de puta me pegué un par de tiros me pegué a no sé de dónde hay otro equipo acá ahí estoy, ahí estoy curando ah, que verla me quemó hay otro más ahí cuidado, hay más, tres tusos hay otro más hay otro más la remata queda uno tengo una sola persona ahí tiro unas splas ¿querés mi escudo antes, Nico? bueno, tirame a vos bueno, curate, curate vos curate vos pues yo tengo para curarme acá te juro bueno, tiene que venir el asilo si hay más abajo para mí está acá adentro no, ahí lo vi está acá, y va a salir por acá seguramente ahí está, ah, no es buena no sé si lo mete yo o no o uno que no, yo has ganado una corona de la victoria uy ya tengo ocho Nico ya ganó el gesto, me parece uno, sí dos maté nomás creo que creo que lo mataste a vos, Nico cinco maté yo le saqué todo el escudo y quedó muy blanco pero...